El Departamento Nacional de Planeación pretende que sean permanentes los programas de ingreso solidario y devolución del IVA para que lleguen a más familias de escasos recursos en el país. Edgar Ramírez nos amplía esta información. Con la devolución del IVA e ingreso solidario, el Departamento Nacional de Planeación revolucionó los programas sociales del Estado que buscan ayudar a miles de hogares vulnerables en todo el país. Con ingreso solidario llegamos a 3 millones de hogares en cuestión de semanas. Eso nos permitió, junto a otros esfuerzos como devolución del IVA, multiplicar por 2 el número de hogares que recibían al menos una transferencia monetaria. Hogares de escasos recursos que han sido seriamente golpeados económicamente por causa del COVID-19 y que gracias a ingreso solidario, un giro mensual de 160 mil pesos, pudieron suplir algunas de sus necesidades básicas. Ese programa de ingreso solidario llegó a 3 millones de hogares. Nosotros hicimos 9 giros el año pasado, este año tenemos planeados 6 giros hasta junio y lo ideal sería extender ese programa porque la pandemia todavía tiene efectos en los niveles de ingreso de los hogares. Adicionalmente, la devolución del IVA se convirtió en otra herramienta que ha beneficiado a un millón de hogares vulnerables que cada dos meses reciben la devolución de 75 mil pesos y que según el director del DNP corrige una injusticia. El Departamento Nacional de Planeación destaca que mediante la reforma tributaria incrementarán las mensualidades que reciben los colombianos. Es decir, el monto de ingreso solidario aumentará hasta 360 mil pesos y el de la devolución del IVA hasta 100 mil pesos aproximadamente. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.